Ansiedad De tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos y el amor de volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos y el amor de volverte a besar Quizás esté llorando mis pensamientos Lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador me sigo de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estrecho en mi retrato comprensí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de las penas de estar sin ti Música Ansiedad De tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos y el amor de volverte a besar Quizás esté llorando mis pensamientos Lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estrecho en mi retrato comprensí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de las penas de estar sin ti Y el eco de las penas de estar sin ti Es que la voz que caen al mar Es que la luz que caen al mar